Justamente en Alemania, los casos de racismo han llamado la atención en los últimos años, tanto que hasta el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha presentado un informe revelando comportamientos xenófonos preocupantes en el país europeo. Pero para profundizar en esta situación, se encuentra con nosotros María Portugal, ella es portavoz de la asociación Reach Out. Podemos conversar sobre qué hace precisamente Reach Out en Europa. Quería conversar sobre esto, bienvenida. Es una oficina de consulta y apoyo para las víctimas de violencia de la extrema derecha, violencia racista y antisémita en Berlín. Ahora, ¿cuál es el protocolo de actuación cuando alguien llega a una asociación para denunciar que ha sido víctima de una agresión racista? Lo más importante es creer a la gente, es decirles que lo creemos también y que estamos solidarios con ellos. Y después, entonces, en proceso todo como preguntar, se han hecho un memorando, se han anotado todo lo que pasó, dónde, cuándo, quién fue el agresor, los agresores, se fue al médico, se ha hecho la denuncia, se tiene un abogado, se necesita de un abogado y también ver si hay necesidad de un apoyo psicológico. Ya recordamos, conversamos con María Portugal, portavoz de la asociación Reach Out, dedicada a la atención justamente de personas perjudicadas por racismo en Alemania. Señora Portugal, ¿qué tipos de personas les piden atención en este caso? Diferentes, la gente con, bueno, migrantes, inmigrantes, pero también gente que hace actividades políticas y en actividades políticas en la izquierda. Ahora, la desarticulación de un grupo nazi que ha realizado importantes atentados ya ha generado reacciones en contra. Algunos analistas han comentado que parte de la prensa alemana y la policía ha utilizado términos racistas para referirse a las investigaciones en contra del grupo. ¿Qué opina? Sí, nosotros lo vemos exactamente así también. La terminología de la prensa y al que se sabe también de la policía, el propio grupo que hacía la investigación, en este caso se llamaba Bósforos. Entonces, sí, lo vemos también como una terminología y un pensamiento así racista. Bueno, muchísimas gracias, era María Portugal. Ella es portavoz de la asociación Reach Out a propósito del llamado de atención de algunos casos de racismo en Alemania, país europeo, que ya se ha alertado inclusive en algunas organizaciones internacionales, inclusive Naciones Unidas. Vamos a una pausa, pero quiero...